Regresé. Prima, despertaste. Pero me veo terrible. Mira, con Amazon puedes pedir todo lo que necesitas y te llega a tu casa. ¿A mi casa? Ahora sí que estoy de vuelta. Tendré que estar trinta. Tendré que estar en casa y tomar dos parches. ¿A mi casa? Tendré que estará feliz de ser el resto de los otros. Seu tiempo de estar en casa.